Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial en el cual la dependencia correspondiente que autoriza los incrementos hubiese dado los derechos. Hasta este momento la información que tenemos nosotros muy clara y muy puntual de Ciudad México es de que no hay un incremento autorizado. A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor en Campeche aseguró que no existe justificación para el incremento del precio de la tortilla a principios de diciembre, en Ciudad del Carmen algunos industriales del ramo sí cumplieron con aumentar a un peso el kilo del producto, lo que representa un impacto para los bolsillos de los ciudadanos. Me parece que está muy caro, para lo que nosotros ganamos hay bastante, nosotros no contamos con sueldo, vivimos al día, el día que salimos a trabajar comemos, el día que no, no comemos. Está canijo porque si con trabajo estamos ganando y para que le aumenten el precio de las cosas, como que está canijo. Para las familias que realmente no tienen un ingreso que lo viven día al día, pues iba a ser muy difícil para ellos. Denny Jiménez Pérez, empleado de una tortillería que incrementó el precio del kilo, aseguró que los 19 pesos que venden a partir de este diciembre sigue siendo bajo en comparación de otros establecimientos donde se expende hasta en 21 pesos. Ahorita nada, no tenemos ni una queja, ya la gente sabe que subió la harina, pues ya ese es otro rollo, la gente ya lo sabe pues, no tenemos ni un problema como nosotros lo damos a 18, otra gente lo da a 20, a 21 y nosotros con una madre subimos un peso. Esto creo que subió del precio de la maseca, subió desde el 2 de noviembre y apenas le estamos subiendo. Sin embargo, a pesar de que algunos ciudadanos comprendan el incremento de un peso al kilo de tortilla, no deja de causar molestia a otros que cuentan con una economía ajustada a los gastos diarios. Ya se había tardado bastante en que le subieran a la tortilla, la verdad, entonces pues fue algo, digamos, dentro de lo que cabe, aceptable, fue mucho hasta ahorita. Sí está difícil porque ahora sí que como dijera uno, uno a veces sin trabajo, sí se les hace uno más difícil y solo, pues lucharon para todavía que le suban, sí. Llevo, sí, dos kilos y ya eso lo desprendo, lo meto al congelador y ya sí. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias!